Amén. Como sin antes aceptar el nombre de Dios, diciéndoles que estás conmigo, desde antes de verme nacer, tu palabra me hizo saber, de las cosas tan hermosas que me haces para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrará yo, alcanzando tus propósitos, en mi vida diario puedo ver que marcas el camino, estás conmigo, desde la noche hasta el amanecer. En cada momento he podido ver que tu favor me guía, a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo, estás conmigo, estás conmigo Señor, estás conmigo. Te adoramos por lo grande de tu nombre, porque tu mano no nos suelta Señor, en ti nos refugiamos Padre eterno. Gracias te damos Señor, en este momento, en esta hora nos disponemos para escuchar tu palabra bendita. En el nombre de Jesús, damos el tiempo a la palabra de Dios, con el apóstol Edwin García. Todos, amados hermanos, es un privilegio el poder llevar la palabra a sus hogares. Oramos, amado Padre, presento cada varón, cada hogar, rogando que tú te glorifiques en el nombre de Jesús, que la instrucción tuya esté presente en nuestra mente, en nuestro corazón, para seguir las instrucciones. Damos gracias, gracias Espíritu Santo, gracias amado Padre, gracias Señor Jesús. Amén y Amén. El día de hoy, quiero poner un poco de énfasis a la necesidad de que el hombre pueda ver para poder guiar a otros. Es decir que se necesita personas que logren ser instrumentos de bendición para su hogar y en las tareas que cumplen en las tareas que cumplen. Me acuerdo de un dicho I remember a saying nadie puede llevar a otro más allá de donde él mismo ha llegado pero yo quisiera modificar un poco nadie puede doctrinar a otro más allá de lo que él está doctrinado entonces se necesita la instrucción y el conocimiento para guiar conforme a la instrucción de la Palabra de Dios. Ahora, quiero tomar una base en un versículo que me llamó la atención Evangelio de Juan capítulo 9 verso 31 y dice ahí en la Biblia Pesita del 2015 sabemos que Dios no escucha la voz de los pecadores aquí es un problema de no dejarnos oír delante de Dios pero el que tiene temor de Dios y hace su voluntad a este escucha entonces necesitamos como hombres ser auxiliados por Dios para poder guiar a los nuestros y es muy relevante el verso 32 desde la antigüedad dice otras Biblias desde el principio del mundo no se ha oído que un hombre abra los ojos de un ciego de nacimiento de un ciego de nacimiento es decir de que la gente se quedó impresionada de ver el milagro del Señor una cosa es volver a ver pero muy diferente que alguien que esté ciego de nacimiento pero es diferente cuando una persona está blind de nacimiento y sus ojos están abiertos es decir que relata que no ha habido este suceso antes es un milagro pero milagro grandote del Señor y algo así sucede con el creyente él vino a darle vista al que no la tenía y nos hace ver por medio de ese trabajo que Dios hace en el corazón del hombre el plan es que el hombre logre ver y entender el propósito que Dios tiene para él ver hacia donde va y tener la idea a donde está llevando a otros curiosamente la Biblia habla de muchos ciegos en la Biblia y no hace mayor referencia a mujeres ciegas y la idea es de que Dios lo que quiere es mostrar la responsabilidad del hombre a través de los sucesos o los milagros que había hecho el Señor entonces dice Dios en cuanto al enfoque del conocimiento dice Isaías 43 8 saquen a la gente que tiene ojos pero está ciega está diciendo en sí otra versión traigan los traigan los de regreso pero habla de personas ciegas está hablando de personas que tienen ojos pero no ven como Dios quiere y luego está hablando de gente sorda es decir personas que tienen oídos pero están sordos entonces está hablando a nivel de vista y a nivel de oído y Dios lo está aplicando a las multitudes dice el verso nueve reúnan las naciones convoquen llamen a los pueblos del mundo y les pregunta sobre su idolatría cuál de sus ídolos puede predecir o profetizar cosas semejantes cuál de ellos puede predecir que va a suceder mañana dónde pueden estar los testigos de tales predicciones entonces está hablando en sí a personas que se dejan llevar por la idolatría son personas que ven pero no miran o tienen oído pero no oyen porque la religiosidad atrapa a la gente la vida en el Señor es una relación con Dios no es una vida de religión más bien cuando hace referencia a la religión habla de visitar los hospitales ayudar a las personas necesitadas religión puede ser el desayunar todos los días pero aquí está hablando de una relación y hablando de personas que tienen la tarea de sacar de ahí a la gente por eso dice el profeta saquen a la gente que tiene una condición incorrecta y que ha puesto su fe mal ubicada es más uno de los mandamientos dice no se hagan imagen en relación a Dios de lo que está en el cielo en la tierra o debajo de la tierra Dios es espíritu y se necesita que los que le siguen le sigan en espíritu y en verdad y ahí está la manifestación del espíritu santo el espíritu santo guiará no habla de ídolos es decir que los ídolos los hombres los levantaron ellos mismos los hicieron para luego presentarlos como sus dioses y a veces una transmisión de cultura de religiosidad a nivel familiar entonces como hombres de Dios necesitamos el auxilio está diciendo acá y habla de la condición humana Apocalipsis 3 17 porque tú dices yo soy rico o estoy abundado me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y cuando Dios lo examina le dice lo contrario no sabes que eres un desventurado una persona desdichada no sabes que eres un miserable es decir que está viendo que su condición no es de acuerdo a la riqueza que tenga no sabes que eres un miserable das lástima eres un pobre que todavía anda mendigando y le dice acá y estás ciego es decir que no mira entonces se puede mover a nivel humano pero no tiene la guianza de una vida espiritual por eso la importancia de tener un equilibrio this is why we see the importance of having a balance as men there are things that are at a human level pero nosotros tenemos a Dios por centro en nuestra vida y nos es menester obedecer primero a Dios antes que a las cuestiones del mundo entonces aquí está hablando de personas que aparentan ver pero no ven dentro de su condición no está Dios básicamente lo que yo quiero tratar de hablar son los problemas o peligros de la ceguera en el hombre por eso como esposo que importante que puedas guiar llevar a tu esposa aunque Dios se va a encargar también de guiar a la esposa pero como cabeza tenemos la responsabilidad de instruir de guiar a la familia máxime en el tiempo en que estamos viviendo es decir que si un ciego guía a otro ciego los dos van a caer en el precipicio necesitamos la guianza del Espíritu Santo en cuanto a la manifestación de Cristo David le habla que vino a darle vista al que estaba ciego vino a libertar al cautivo vino a presentar el camino la verdad y la vida y nos vino a enseñar que nadie llega al padre sino a través de él es la guianza a una vida espiritual entonces como padres que importante la responsabilidad que tenemos de instruir a los nuestros a una vida espiritual entendiendo la edad y la madurez que tengan los hijos de igual manera las madres trabajan en esta tarea ahora dice la Biblia empieza a hablar relato de ciegos en la Biblia cosas que sucedieron en el pasado al irse Jesús de ahí dos ciegos le seguían eran ciegos pero iban gritando ellos eran ciegos pero andaban reconociendo su necesidad y estaban pidiendo misericordia y siguieron hasta entrar a la casa pongamos acá en este caso figura casa casa de Dios ciegos entrando a la casa de Dios o entrando a la casa donde Jesús está y entrando a la casa los ciegos se acercaron y Jesús les habló creéis tenéis fe que yo puedo darles vista que yo puedo hacer eso y ellos respondieron si señor entonces nos toca que reconocer nuestra necesidad de pedirle al señor Jesús que se glorifique y quite la ceguera porque si dentro de nosotros hay oscuridad grandes son las tinieblas pero si hay luz eso sería lo ideal pero eso viene a través del señor Jesús que tu vida sea una vida iluminada que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti ahora cada enseñanza o narración en cuanto a los ciegos de la biblia nos habla de etapas y condiciones de los hombres dice en Mateo 12 22 le llevaron a un hombre que tenía espíritus malignos y que el tipo de espíritu el problema que había que este hombre experimentaba que no podía hablar era mudo y era ciego ahora aquí vemos la intercesión de otros porque él por su propia cuenta no podía hablar era mudo y era ciego sin embargo que lindo de aquellas personas que intervienen a favor de nosotros rogando misericordia tipo de personas que evangelizan y llevan la luz del evangelio es responsabilidad de hombres la instrucción ahora dice que el señor sanó a este hombre de manera que ahora el que era mudo y ciego hablaba y veía que lindo que nosotros que en otro tiempo estábamos perdidos no veían las cosas como deben de ser y nuestro hablar era totalmente ajeno a las cosas de Dios ahora que en tu casa te oigan hablar del Señor como varón de Dios que se oiga palabra de Dios en ti en tu casa con su lugar claro hay un tiempo de reír de diversión pero Dios el Señor tiene que ocupar el primer lugar y de lo que hay en el corazón habla la boca si estás instruido si tienes palabra vas a poder hablar vas a poder ver y enseñar cual es el camino correcto vas a poder ver donde no te conviene andar pero lo duro de este caso que esta persona no solamente tenía problemas de no ver sino que tenía la influencia de Satanás es decir que habían espíritus de las tinieblas en él entonces esta sanidad no vino solamente con la sanidad sino juntamente con liberación el señor vino a darle libertad al cautivo por eso que lindo pedirle al señor que nos vaya siendo totalmente libres conoceréis la verdad pero ese conocimiento viene por el oído y del oír viene la fe conoceréis la verdad y la verdad os hará totalmente libres entonces aquí se aplica una libertad para la sanidad del cuerpo y una liberación en cuanto a la influencia espiritual este hombre estaba en grandes peligros peligro de ceguera imagínense si era un hombre esposo y se movía bajo la influencia de satanás que bien podría llevar a su casa por eso nosotros como hombres tenemos que pedirle la gracia de ser luz y no portadores de tinieblas portadores de una guianza errónea necesitamos el conocimiento para poder ayudar instruir entonces dentro de estas etapas de ceguera vemos diferentes condiciones de gente con ceguera por ejemplo en Mateo capítulo 20 verso 30 nos narra otra situación de ceguera y dice aquí que eran dos ciegos en este caso eran dos cuates ciegos y estaban sentados juntos y sentados junto al camino entonces como que hay una relación entre ciego pero que lindo que nuestra relación sea con aquel que da vista ahora dice que oyeron que Jesús pasaba y si tenían conocimiento de Jesús hay gente ciega que de alguna manera ha oído de Jesús pero su condición es de ciegos empezaron a gritar a reconocer que tenían necesidad y aún sabían el origen de Jesús es decir su descendencia decía Señor hijo de David ten misericordia de nosotros y había gente que interrumpía que llegaran al Señor es decir que hay personas que pueden estorbar que el hombre tome decisiones para pedir auxilio o estorban que puedan llegar a la casa del Señor como el otro ciego lo reprendían los callaban pero la insistencia de ellos empezaron a gritar más fuerte y decían hijo de David ten misericordia de nosotros Dios se detuvo ante la necesidad es decir que Jesús que es Dios se detuvo y los llamó y les habló que queréis que yo haga por vosotros y ellos respondieron Señor decíamos que nuestros ojos sean abiertos entonces tiene que estar el deseo porque una persona se puede acomodar me acuerdo de un dicho que decía mi pastor el que ama su pecado se lo merece pero qué lindo cuando uno sabe que la condición de uno es necesitado y desea cambios en la vida de uno que un hombre tenga vista es una etapa totalmente diferente a la condición anterior ya no llega a ser a una persona que está siendo movido por otros estacionado en lugares por otros no que ya se puede ir viendo adonde uno va ellos hablaron su necesidad y el Señor se glorificó es necesario pedirle al Señor que nos dé vista como esposos nos dé la gracia para tener una vida correcta y una manera de contemplar las cosas de mejor manera tener una vista panorámica de las condiciones que hay cuando Dios abre los ojos llega la luz del Evangelio llega la palabra de Dios la palabra es luz lámpara es a mis pies es lumbrera para el camino llega la iluminación y juntamente con eso el Señor entra a la vida del hombre tenemos que ver la necesidad en este tiempo que vivimos ahora dice Marcos 8 15 les hacía esta advertencia abran los ojos es decir como que el Señor les dice tengan cuidado sean prudentes abran bien los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos ahora está hablando del ver en cuanto a la condición de una vida de ubicación doctrinal porque le dice cuídense de la de esa mezcla que puede haber en el pan que es parte de los fariseos los fariseos se caracterizaban por religiosidad entonces hay hombres que son religiosos pero no tienen una vida devocional no tienen una relación correcta con Dios y luego dice también tengan cuidado de la levadura de Herodes Herodes era el hombre de gobierno en otras palabras dice sean cuidadosos vean en cuanto al peligro de la política y está hablando en cuanto a la vista hay gente que se deja llevar por las cosas sin tener una visión clara y puede estar mal ubicado en un lugar de religiosidad ahora dice acá tendiendo ojos no ven teniendo oídos no oyen y estaba hablando en relación a la religión y a la política entonces tenemos que pedirle la gracia para saber ubicarnos hay que orar por nuestros gobernantes eso es cierto hay que hacerlo orar por el gobernador el gobernante pero tenemos que estar ubicados pero tenemos que ser bien posicionados dice acá verso 22 al llegar a Bethsaida y Bethsaida tiene un significado esa palabra significa la casa de la pesca es decir donde se va a ir a traer presa y dice que en ese lugar donde iban a pescar es decir Bethsaida estoy hablando en el lenguaje significativo le traían un ciego si era casa de pesca iban a través de la necesidad tomar a alguien para el evangelio es decir le llevaron un ciego estamos hablando de la condición del hombre que no tiene ubicación una persona con problemas en cuanto a lo religioso en cuanto a ubicaciones de política que está hablando de Herodes y rogaba que el Señor lo tocara Dios sigue tocando vidas sigue rescatando personas nosotros tenemos que entender que necesitamos el auxilio como hombres de Dios madurar llegar a ver de mejor manera y esos toques graduales de vista los da Dios ahora los evangelios narran varios episodios en cuanto a ceguera y habla de un ciego que lo llevan de la mano por ahí dice en cierta parte de la Biblia que aunque sea atientas se puede encontrar la puerta y esa puerta es Cristo ahora dice ahí regreso al versículo agarraron a ese ciego y lo sacaron de la aldea es decir que lo sacaron de la atmósfera donde vivía entonces cuando Dios viene a rescatar nos va a sacar de lugares donde nos hemos adaptado que no son los de él está figurando la Biblia y está diciendo acá que necesito el auxilio para que lo tomaran de la mano esto me recuerda a un escenario de donde rescatan a alguien de Sodoma y de Gomorra y dice que lo agarraron los ángeles lo tomaron de la mano y lo sacaron de Sodoma y ya que lo habían sacado le dice escapa por tu vida entonces también en esta operación de auxiliar al que tiene problemas de ceguera lo van a sacar de dominios territoriales es el auxilio de Dios lo sacaron fuera de la aldea y luego empezó una transformación dice que después de escupir aquí que interesante aquí dice que escupieron quien escupió el Señor y donde escupió en los ojos y puso las manos sobre él y había una operación de sacarlo de la ubicación donde estaba y alzando los ojos decía después de que le preguntaron que miras y dijo veo a los hombres como árboles que caminan quiere decir que ya miraban pero no miraba con claridad entonces hay una etapa de crecimiento en cuanto al creyente para poder ver las cosas como son Dios nos tiene que llevar a esa metamorfosis a esos niveles puede uno estar en luz pero poca luz es como cuando uno está en un cuarto oscuro y medio mira algo quizás mira que hay un hombre ahí pero cuando mira mejor es una silla o una silla con ropa colgada es decir que a la manera que logramos tener luz reconocemos y siguió la operación otra vez las manos del Señor aquí habla de operaciones ministeriales entonces lo miraron otra vez fijamente y él decía que ya miraba claramente las cosas desde lejos es decir el que me va a lograr diferenciar es decir puedo tener una mentalidad de niño pero puede cambiar mi mentalidad una mentalidad de adulto que ve está hablando de un nivel de madurez que nuestra vida crezca y que podamos ver ahora de vuelta dice el verso 26 el Señor lo hizo que se fuera a su casa y le dice no entres otra vez a la aldea la instrucción era no vuelvas a caer en la condición en la ubicación que tenías es decir ni siquiera entres ve a tu casa entonces era un hombre que tenía hogar que tenía familia y que tuvo la necesidad que lo sacaran de donde estaba el plan de Dios como hombre es que Dios nos saque de donde estamos que abandonemos todo aquello que no está bien el tiempo está cerca nos toca aprovechar porque el Señor ya está cerca y que podamos llegar a la meta y para llegar a la meta se necesita ver dónde está la meta ver que se esté ubicado en el camino luego en el evangelio de Marcos habla de otra situación el Señor iba saliendo de Jericho junto con sus discípulos había personas que lo seguían y ahí estaba el ciego Bartimeo hijo de Timeo ahora aquí hablan de otra condición oyó pero este hombre le caracteriza que es mendigo le está diciendo en los episodios no mencionan la frase de mendigar pero este era una persona que andaba buscando el favor de los hombres y estaba junto al camino es decir que no estaba en el camino y el camino es Cristo y oyó que era Jesús de Nazaret cuando vemos acá este hombre identifica el lugar donde vive el Señor a la diferencia de los otros que hablaron de la genealogía de Jesús comenzó a gritar Jesús hijo de David ten misericordia de mí muchos le regañaban para que se callara ahora a este le decían que se callara en el otro caso reprendían si uno está necesitado uno va a gritar más sabiendo que tu ayuda no viene del hombre sino del Señor era una oportunidad que tenía que aprovecharla Jesús se detuvo y lo mandó a llamar y le dice ten confianza levántate el Señor te llama entonces lo tomaron de la mano y se levantó y fue hacia Jesús entonces el que está necesitado tiene que ir a Jesús quien puede ayudarte quien nos va a socorrer pero necesitamos el auxilio es como cuando tú vas en un avión dan instrucciones de que tienes que asegurarte que en caso emergente van a bajar máscaras para que puedas tener oxígeno y si hay alguien necesitado a tu lado ayudes al que está al lado pero en primer caso es uno individualmente recibir la instrucción me acuerdo hace muchos años una señora llegó buscando ayuda por su hijo la iglesia estaba ubicada por el área de Woodside aquí en Nueva York y me dijo mi hijo está necesitado ayúdelo y el señor me inquietó a decirle mire señora y usted conoce al señor y dijo no pero él es el que lo necesita pero como alguien va a recetarle a otro algo cuando la persona misma no tiene conocimiento en tal cosa es decir que uno si es padre y quiere el bien de sus hijos debe aplicarse primero a uno esa responsabilidad con Dios ahora le preguntan que es lo que deseas este si miraba antes porque aquí está diciendo algo él dijo quiero recobrar la vista es decir que antes de alguna manera veía la luz y dejó de ver la luz es como una persona que conoció parte del señor y se partó pero reconoce que cuántas personas conocen de Dios y no tienen una relación con Dios lo importante es reconocer la biblia dice que el señor vino por los enfermos reconoció que antes veía y que deseaba volver a ver es como aquel que ha tenido experiencia con Dios ha disfrutado el mover del Espíritu y ahora su vida está fría está apartado de Dios entonces uno como padre si está separado de Dios está frío en la relación con Dios qué tipo de guianza puede tener para con los hijos o la familia tenemos que reconocer nuestra necesidad del Señor es más yo diría la necesidad de pedir el auxilio al Espíritu Santo para ser guiados y poder ser instrumento de bendición para la familia ahora el Señor Jesús le habla tu fe esa actitud de fe te ha salvado y recobró la vista logró ubicarse otra vez en el plan de Dios y ahora era un seguidor del Señor desde ahí que él empezó a seguir y qué importante ya veía pero seguía al Señor en el camino qué importante uno estar con una visión pero no caminando de acuerdo como uno quiere sino seguir al Señor nosotros somos seguidores de Cristo y si ya estamos en otro nivel podemos ser discípulos de Cristo y poder instruir a otros y qué lindo que eso empiece por casa empiece por tu familia es decir que este mensaje va enfocado a cabezas a hombres pero la misma instrucción la necesita la mujer es que la palabra siempre nos habla a todos y la mujer puede ver la necesidad del esposo que esté ubicado bien para poder guiarla a ella aunque nuestro primer vínculo es con el Espíritu Santo en esto en el evangelio de Lucas Lucas 18 35 se encontraba cerca de Jerico un ciego que estaba junto al camino pedía limosna oía pasar a mucha gente es decir que hay gente que puede tener conocimiento de personas que están ubicadas en el camino siguiendo al Señor y reaccionó este ciego y empezó a preguntar ¿qué es lo que está sucediendo? oigo multitud oigo personas pero no entiendo qué sucede estamos hablando de falta de conocimiento necesitaba que le hablaran y le dijeron Jesús de Nazaret está pasando por aquí y qué lindo que él entendió que era el Señor ahora aquí dice el verso 38 reaccionó pidió misericordia gritaba con fuerza y el Señor permitió que tuviera vista será que Lucas está hablando del mismo ciego Bernabé es decir del que hablamos anteriormente quiero recobrar la vista y el Señor le dijo recóbrala y el Señor dijo recibe y aquí dice que empezó a seguir al Señor y hay otro detalle estamos hablando de seguir esto es buscar el camino a la doctrina pero dice que seguía al Señor alabando a Dios entonces podemos juntar dos escenas el conocimiento doctrinal y la vida devocional alabando a Dios y también la gente que andaba ahí que veían el suceso alababa también a Dios nos alegramos cuando Dios hace cosas lindas con las personas la mejor decisión considero de la vida de uno es reconocerse que he necesitado y recibir a Cristo Jesús hay decisiones tan importantes como la vida matrimonial pero también hay decisiones en acción donde nos toca guiar a nuestros hijos nuestra que guiar a la familia ahora necesito ver hacia donde voy otra vez pongo la idea de un aeropuerto uno baja la estación y vemos gente corriendo para diferentes lados máximo si tienen una conexión de vuelo uno tiene que ubicarse para subirse el avión correcto y estar en el tiempo correcto ahora si vamos a otros nos toca que dirigir por donde vamos a entrar y seguir instrucciones entonces no basta solamente con decidir recibir a Cristo sino que hay que seguir instrucciones eso es doctrina es decir crecer en conocimiento ahora dice acá Juan el apóstol Juan dice el capítulo nueve ahora resulta que Jesús es el que está viendo al ciego hemos visto ciegos oyendo a Jesús o personas rogando personas por otros que no oyen y no ven o personas auxiliadas del mundo de las tinieblas y de los espíritus pero ahora es Jesús viendo al hombre ciego de nacimiento quien puede hacer tal milagro y dice aquí que hubo una pregunta una inquietud de discípulos y le decían maestro rabí rabí y este ciego por causa de pecado fueron sus padres o es por él o que sucedió para que naciera ciego está hablando alguien que nació en una condición fuera de conocimiento yo veo que tan bendecidos y dichosos son nuestros hijos cuando tiene padres que miran y desde el principio son deseados bendecidos se ora por ellos ahora está hablando en cuanto a la condición y cómo es que está ciego ya no están hablando de un baby están hablando de una persona adulta que creció y se desarrolló y dice acá empezó el Señor a hablar y dijo la realidad que no es cuestión de pecado ni tampoco cuestión de pecado con sus padres si está ciego pero es para que la obra de Dios se manifieste en él entonces ¿quién lo estaba viendo? el Señor es decir dichoso aquel que fue escogido por el Señor dichoso aquel a quien el Señor le puso el ojo creo que hay personas o habemos personas que sabemos que quien nos escogió fue el Señor y que utilizó los medios para alcanzarnos porque tuvo misericordia él de nosotros ahora habiendo dicho esto el Señor escupió en tierra ahora dice que no fue sobre sus ojos es decir no fue algo directo hacia él un recurso tierra barro y con la saliva de él dice que untó ese barro en los ojos aquí vemos una operación donde Dios se va a glorificar dando vista entonces Dios lo escogió y esto me recuerda a Cornelio era un hombre de buenas acciones pero no conocía a Dios y tuvo una experiencia pero resulta que van enviados hablarle a Pedro para que vaya a la casa de Cornelio pero quien estaba haciendo la conexión Dios hasta le dio visión a Pedro que no se negara a ir regreso acá a este verso el Señor le dice ve y lávate en el estanque de Siloé lo mandó a un lugar donde había agua y aquí hay otro mensaje Siloé significa el enviado la fuente del enviado el manantial del enviado y la palabra enviado habla en relación a los apóstoles cuando habla de enviado aplica a los ministerios apostólicos y cuando vemos la palabra sent también es aplicado a los apostolic ministry y fue ahí y en esa operación de lavamiento regresó mirando entonces hay ministros de Dios que Dios los va usar para abrir ojos es el Señor abriendo ojos a través de ministros barro habla de materia humana el asunto es que Dios va a utilizar diferentes medios para auxiliar al hombre entonces en sí hay varios escenarios de gente ciega ciegos que entran a la casa ciegos que tienen problemas de espíritus inmundos ciegos que están cerca del camino no están en el camino ciegos que son traídos por otros a la casa donde está el Señor el ciego Bartimeo que anda en una condición de mendigar en un lugar equivocado vemos a alguien que veía pero mendigaba la casa del rico en vez de mendigar a los pies del Señor pero aquí vemos a alguien mendigando cerca del camino es decir si nosotros pedimos a Dios y actuamos con fe Dios nos va a responder a la necesidad que tenemos pero aquí hablamos en una condición de ciego vemos a personas que recobran la vista y siguen al Señor personas que reciben el milagro y Dios los envía a su casa el asunto es que Dios quiere que estás en el camino que sigas al Señor y glorifiquemos a Dios por su amor gente que ha nacido ciega de nacimiento y así vamos a encontrar varios episodios en cuanto a la vida del ciego entonces que importante reconocer porque la iglesia aquí en Apocalipsis gente ya en el Señor y no ve está mal ubicada está enfocada en la prosperidad habla de dinero ser rico tengo abundancia no tengo necesidad de nada es decir que el centro de su vida es el poder económico y aún teniendo lo que tienen el Señor le dice mira estás desdichado aunque tengas estás desdichado en esa condición que tienes en cuanto a ser amador del dinero das lástima eres un pobre pero esa pobreza era en relación a la vida espiritual es decir que dice el que tenga haga como que no tenga pero el punto es que el centro de su vida sea el Señor es decir primero Dios y el que está en él lleva mucho fruto cada quien goce en la condición que está entonces le hablan de su condición de ceguera habla no tengo necesidad ahora habla aquí de la condición en que está es decir que tiene que añadir fe una buena conducta un conocimiento un dominio para saber manejar su vida una vida de paciencia de devoción es decir frutos correctos que hay que añadir dice 2 Pedro 1 5 en cuanto a estas cosas que abunden es decir esas virtudes no no van a dejar que ustedes estén ociosos estériles sin el conocimiento del Señor porque el que no tiene estas cosas es ciego entonces está diciendo que se necesita tales cosas para ser un hombre con vista virtud una buena conducta conocimiento para no estar ciego dominio propio para no estar ciego paciencia para no estar ciego una vida con amor es decir que son atributos al carácter a la vida espiritual de lo contrario hay ceguera a nivel del espíritu dice tal gente está ciega y tiene la vista muy corta no mira mucho segunda de Pedro uno cinco y se olvida que tiene que purificarse se olvida de que tiene que limpiarse de sus pecados pasados entonces hay que ministrar la vida pasada pecados pasados de eso está hablando el señor acá es decir fe buena conducta good conduct nos toca buscar la vida espiritual de lo contrario hay ceguera hombre de Dios sierva de Dios este mensaje es para ti el amor a Dios debe ser el primer lugar pero el que ama la riqueza más que al Señor está mal ubicado no se puede servir a dos señores tú que no conoces al Señor Dios quiere llegar hacia ti para que andes en abundancia de vida hay gente que puede tener abundancia pero no disfruta su vida puede tener abundancia tener su casa en abundancia y no disfrutar su familia donde se encuentran casas en problemas donde se encuentran situaciones difíciles donde lo que hay es casa dividida toca que clamar rogar que el Señor se glorifique el Señor puede proteger y protegerte de todo mal eso dice el Salmo 121 el Señor te puede cuidar y te puede cuidar en el hogar y en el camino y eso lo puede hacer hoy y siempre pero se necesita tener al Señor tener vista no estar ciego la ceguera es una condición de un escenario en tinieblas pero que lindo que haya luz en ti y que tus ojos puedan ver de una manera apropiada y correcta oro por ti amado Padre presento el hogar presento a hombres que anhelan y quieren un nivel mayor que anhelan ser instrumentos de bendición para otros pero principalmente para su hogar Señor venga la luz con mayor intensidad venga el toque a la vista esos milagros de aquellos que no miran han nacido ciegos tú tienes el poder para dar vista vengo rogando que bendigas a cada varón glorifícate en la vida de ellos y si no tienes a Cristo es buena oportunidad damos gracias al Señor por este mensaje de hoy varón tú que estás ahí escuchándonos sabes en un momento Job había dicho de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven llama la curiosidad como se ve en todo este mensaje que no hubo ni una mujer ciega en la Biblia de cual se habla varón tú que nos estás escuchando en este día es necesario que Dios te dé la vista espiritual sabe alguien por ahí dijo que hay gente que es tan pobre que lo único que tienen es dinero el dinero no es todo necesitas a Cristo en tu vida tú que estás ahí el Señor en este momento te ha hablado y necesitas que tus ojos sean abiertos a una vida espiritual para que puedas guiar a tu hogar a tu esposa a tus hijos o quizás estás soltero todavía aún no te has casado pero quieres primeramente prepararte para que tengas algo que dar de vista para tu familia you who are there today listening to the Lord's word you were probably born without any spiritual sight today the Lord is wanting to see the Lord works in many different ways as we saw here maybe he needs to spit in your face you know what that means you need Jesus DNA in your life or maybe he needs to create put mud in your face different ways he doesn't have the same medicine for all but it all comes from one resource that is Jesus you who are there today open your heart to Jesus o quizás necesitas recobrar la vista reconciliar con el Señor abre tu corazón al Señor Dios es fiel y Él hará Dios te bendiga abre mis ojos oh Cristo abre mis ojos te pido yo quiero verte yo quiero verte abre mis ojos oh Cristo abre mis ojos te pido yo quiero verte yo quiero verte y verte exaltado Dios brillando en la luz de tu gloria derrama de tu amor y poder mientras cantamos santo santo abre abre mis ojos oh Cristo abre mis ojos te pido yo quiero verte yo quiero verte presence no no man no no ¡Gracias!